La brisa tropical, a orilla de la mar, le da un rico sabor a tu boquita La impregna de la sal, le da sabor sensual, te invita a saborear tu boquita Yo quiero disfrutar el más dulce placer, besando sin cesar tu boquita Debajo de palmar, al sol de tu mirar, permíteme soñar en tu boquita El sabor de tu boca fresca, quiero llevar en la memoria Y el calor que te da la arena, comparo solo con la gloria Sonora tropicana La brisa tropical, a orilla de la mar, le da un rico sabor a tu boquita La impregna de la sal, le da sabor sensual, te invita a saborear tu boquita Yo quiero disfrutar el más dulce placer, besando sin cesar tu boquita Debajo de palmar, al sol de tu mirar, permíteme soñar en tu boquita Y el sabor de tu boca fresca, quiero llevar en la memoria Y el calor que te da la arena, comparo solo con la gloria Y el calor que te da la arena, comparo solo con la gloria Y el calor que te da la arena, arraste la piel